Estados Unidos se prepara para aplicar una dosis de refuerzo contra el COVID-19. Sin descartar una aplicación general, el experto en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, aseguró que de aprobarse ahora una tercera dosis sería solo para personas específicas. En este momento, aparte de los inmunodeprimidos que acabamos de comentar, no creemos que otros ancianos o no ancianos que no estén inmunocomprometidos necesiten una vacuna en este momento. En las próximas horas, los asesores de vacunas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades tomarán una decisión sobre la necesidad o no de suministrar la dosis de refuerzo en vista de la expansión de la variante Delta. Por lo pronto, la administración Biden obligó a recibir la vacuna regular a cerca de 25.000 trabajadores federales en el campo de la salud que tengan contacto con pacientes. Para aumentar la cobertura de vacunación y proteger a más personas de COVID-19, incluida la variante Delta más transmisible, HHS requerirá que más de 25.000 miembros de su Fuerza Laboral de Atención Médica se vacunen contra COVID-19. Mientras tanto, la ciudad de San Francisco, en California, anunció que requerirá prueba de vacunación para actividades en interiores y en Latinoamérica, Chile ya está administrando la tercera dosis contra el COVID-19. Tiva Lizette Cash, Voz de América, Washington. En la extremidad, lo que tiene que hacer es asistir a algún servicio de urgencia.